No dormir bien, comer alimentos procesados y el trabajo que te genera demasiado estrés pueden ser algunos de los riesgos que debiliten tu sistema inmunológico. Hoy aquí en Sanamente hablaremos sobre los aspectos importantes que pueden fortalecer este sistema. También conoceremos los cuidados y enfermedades que se pueden prevenir con el tipo de alimentación que ingerimos para fortalecer este sistema inmunológico. Te invitamos a que te comuniques con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto podemos atenderla. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Hoy aquí en Sanamente hablamos sobre el sistema inmune. Para esto hemos invitado al doctor Jorge Rojas, que nos acompaña. Él es médico con especialidad en medicina interna y nos tocará algunos tips para poder entender mejor este sistema, cómo funciona y también cómo cuidarlo. Doctor Rojas, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre este sistema tan importante. ¿Qué es el sistema inmunológico en general para que aquellos que nos ven lo puedan entender? Muy bien. El sistema inmunológico como tal es nuestro sistema de defensa del organismo ante ciertos patógenos que pueden alterar el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Que pueden ser bacterias, virus, hongos, pero también algunos alergenos que pueden contribuir a un mal funcionamiento de nuestro cuerpo. O sea, todo aquello que nos rodea puede entrar a nuestro cuerpo y lastimarnos. Y para eso está el sistema inmunológico. Exactamente. Una analogía que pudiéramos decir del sistema inmunológico es como el ejército en un país. Y dentro de este ejército tenemos varios grupos de células que tienen un sistema o una función específica para combatir ciertos patógenos. O sea, está conformada por distintos tipos de células entonces. Así es. Como tal tenemos las células blancas y estas tienen una subcategoría de varios tipos de células que nos pueden dar o que responden a ciertos patógenos con mayor intensidad dependiendo de quién no sea nuestro agresor. De tal manera que hay una célula específica para cada agresor. Y este sistema inmunológico identifica células extrañas, identifica células de otras personas que pueden entrar, por ejemplo, en una transfusión sanguínea. ¿Las puede identificar? Exactamente. Nuestro sistema inmunológico reconoce lo que es propio del cuerpo. De tal manera que todo lo que es extraño o ajeno lo ataca porque no es parte del cuerpo y puede condicionar algún problema. Sin embargo, en algunas ocasiones el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa se puede equivocar y puede atacar a componentes o células de nuestro propio organismo. A eso le llamamos enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, cuando el cuerpo, este sistema de defensa ataca a sus propias células identificándolas como extrañas. ¿Algunas enfermedades que estén relacionadas con esto? Sí, es como usted lo dijo. Y algunas de las enfermedades que representan este tipo de patologías puede ser la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, como tal. Pero hay algunas otras enfermedades que pueden ser relacionarse con una falla en la función del sistema inmunológico. Tal vez pudiera ser el asma, por ejemplo, que condicione una respuesta exacerbada, aumentada del sistema inmunológico y que produce una inflamación de manera crónica, en este caso en las vías respiratorias. Ok, qué interesante. Entonces, hay dos tipos de respuesta, o mejor dicho, tres tipos de respuesta. Una respuesta apropiada del sistema inmunológico que nos protege y otra que tiene que ver con atacar a las propias células por un trastorno que sufren y otro por una reacción exagerada a cosas que pueden entrar o microorganismos que pueden entrar o algunas moléculas que pueden entrar a nuestra célula, como mencionaste, el asma bronquial. Así es. Y en este caso, por ejemplo, en el asma bronquial está relacionado con algunas, en algunos lugares muy específicos. La contaminación ambiental en la que está expuesto el ser humano en las grandes ciudades favorece esa respuesta exagerada del organismo en el sistema respiratorio que condiciona una inflamación crónica de la vía aérea y produce como tal el asma. ¿Qué otras cosas pueden alterar esta respuesta inmunológica? ¿Qué puedo hacer yo o qué estaría haciendo yo para alterar este sistema inmunológico? Muy bien. Otra característica que pudiéramos prevenir, por así decir, para que nuestro sistema inmunológico esté en adecuada funcionalidad es una buena alimentación, un adecuado estilo de vida que favorezca una baja respuesta al estrés en la cual vivimos sometidos. De tal manera que, por ejemplo, ciertas hormonas que están relacionadas con el estrés afectan nuestro sistema inmunológico, como es el cortisol, que es la hormona corrosiva o la hormona del estrés que favorece una respuesta inadecuada del sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico tiene que ver con nuestro estilo de vida, con la forma en cómo afrontamos el estrés, cómo nos alimentamos también, enriquece nuestro sistema inmunológico. En su mayor parte, sí, así es. De tal manera que un buen estilo de vida, una adecuada alimentación, favorecen que nuestro sistema inmunológico esté funcionando de manera adecuada. Hay un pequeño porcentaje, como mencionábamos, de estas enfermedades inmunológicas que no tiene... el sistema inmunológico está afectado desde un origen genético y la respuesta va a estar siendo alterada independientemente de nuestro estilo de vida, pero es una pequeña proporción. La mayoría de nuestro sistema inmunológico, de las enfermedades inmunológicas, tienen que ver con la prevención y un adecuado estilo de vida. Ok. Aparte de lo que yo puedo hacer para cuidar este sistema inmunológico, ¿hay órganos relacionados directamente con el sistema inmunológico que deberían estar funcionando bien? Así es. El sistema inmunológico tiene tres componentes. Las células, los órganos de producción y los órganos de almacenamiento. Las células, los leucocitos, con una gran gama de subdivisiones o de subgrupos. Los tejidos linfoides, como son ganglios y también la médula ósea, donde se llegan a producir estas células. Pero también nuestro sistema de reservorio o el cuartel, donde pueden estar esperando o aguardando para utilizarse el sistema inmunológico, como es el vaso. El vaso es nuestro tejido de almacén de los leucocitos. De tal manera que en algún momento, si el vaso no está presente, pudiéramos seguir funcionando o el cuerpo puede no necesitarlo de manera exclusiva porque es un tejido de almacén. Entonces tenemos células, órganos de producción y órganos de almacenamiento de estas células. Y así brevemente, doctor Rojas, ¿la ciencia ha demostrado que el sistema inmune puede defendernos de las células cancerígenas? Sí. Tiene que ver nuevamente con una adecuada alimentación. Cuando nuestro sistema inmunológico está en adecuadas condiciones por un adecuado estilo de vida y alimentación, va a atacar a aquellas células que puedan ser o condicionar un cambio desmedido en la célula. En este caso, una célula cancerígena, en el cual una célula cancerígena es una célula inmortal que se empieza a reproducir de manera indiscriminada. Entonces nuestro sistema inmunológico bien adecuado puede eliminar este tipo de células para que nosotros estemos con salud. Ok. Qué interesante todo lo que hemos conversado, doctor Rojas. Ya hay mucho que hablar al respecto, pero te agradezco mucho por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias amigos también por ver esta importante información y te invitamos a que continúes con nosotros. Manda tus preguntas en las redes sociales o a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y no te olvides, no te vayas, que continuamos. ¿Sabías que el estrés puede alterar notablemente nuestro sistema inmunológico? La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 21 y 32% de casos de hipertensión en América Latina están relacionados con altas demandas laborales y estrés. El estrés libera una sustancia de nuestro cuerpo llamada cortisol, una hormona que producen las glándulas suprarrenales. Estas a su vez provocan una disminución de la migración de leucocitos y fagocitos. Pero esto no solo sucede con el estrés psicológico, también puede producirse por una intervención quirúrgica, traumatismo o cambios bruscos de temperatura. Pero si el estrés es prolongado y nuestro cuerpo se ve forzado todo el tiempo a vivir con esta adrenalina, puede ser muy peligroso para nuestro sistema inmunológico, porque la fuerza que necesita para trabajar en contra de virus y bacterias estará debilitada y nuestro cuerpo estará más vulnerable a las enfermedades. Qué bueno que sigues con nosotros. Estamos hablando sobre el sistema inmune y estas enfermedades relacionadas a los problemas de este sistema que nos defiende. Bueno, para esto, ahora para esta parte hemos invitado al licenciado Orlando Grageda. Él es especialista en nutrición, así que le doy la bienvenida. Orlando, gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenido y vamos a hablar sobre la nutrición y el sistema inmune. Dime qué alimentos o cómo debe ser la nutrición de una persona que quiere mantener un sistema inmunológico funcionando. Para poder mantener funcionando nuestro sistema inmunológico, nuestra dieta tiene que tener ciertas características. Tiene que ser variada, o sea, no solamente consumir los mismos alimentos siempre. Debe ser suficiente, debe ser adecuada para la persona, dependiendo del tipo de actividad que realiza, la edad que tiene. Debe ser completa. Debe contener todos los alimentos de todos los grupos de alimentos, no solamente centrarse en uno solo y debe ser inocuo, o sea, limpia de cualquier sustancia que nos pueda causar una toxicidad. Ok, entonces hay que para esto hay que saber elegir bien entonces los alimentos y por lo que me dices, entonces necesitamos la orientación de un profesional para esto. Sí, porque si nos centramos cuando hablamos de sistema inmune, siempre hacemos referencia solamente a ciertos alimentos. Consumir alimentos ricos en vitamina C, consumir los famosos antioxidantes, pero hay otros alimentos que también son moduladores de la reacción del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, la fibra u otros alimentos que contienen ya sea los granos, la cáscara de las frutas, de las verduras, las grasas en sí, también la vitamina E es un potente antioxidante. O sea, la variedad del consumo de los alimentos es lo que nos da esa función óptima del sistema inmune. Obviamente nuestro sistema inmune no funciona solamente con pura vitamina C, entonces, ¿verdad? Necesita de otros, de otras sustancias que vienen de una diversidad de alimentos, como lo mencionas. Y hay alimentos que no favorecen el sistema inmunológico, que lo deprimen, que hace que funcione mal. Sí, hay alimentos y hay hábitos que realmente afectan el funcionamiento. Dentro de los alimentos o hábitos que podemos mencionar que están afectando podría ser el desvelo, el desvelo. Las personas que tienden a estar con problemas de sistema inmune, mayor enfermedad, mayores resfriados o alergias son las personas, los trabajadores nocturnos que tienen un periodo de descanso pues limitado. Ah, qué interesante. Sí, muchas veces se ven afectados en ciertas cuestiones de salud. El descanso es importantísimo para la función óptima. Tal también es el ejercicio, la falta de ejercicio, o sea, el sedentarismo en las personas. Esto también puede estar afectando ahí. El sobrepeso, la obesidad es otra de las causantes. Y de los alimentos, pues, este, bueno, no son alimentos, pero la gente los consume, este, pues, el alcohol, el tabaco. Pueden estar afectando también el funcionamiento del sistema inmune. Pueden, este, afectarlo, este, suprimirlo, ¿no? Entonces, eso sería una de las cosas. Actualmente consumimos, pues, alimentos muy ricos en azúcares, muy ricos en almidones o carbohidratos que no son, este, no, que son, mejor dicho, refinados. Estos afectan también el sistema inmunológico. Sí, el consumo de los alimentos refinados o procesados, ultraprocesados, no aportan, este, mayores beneficios al cuerpo. Sí, entonces, si consumimos alimentos de forma lo menos procesado posible, estamos adquiriendo una cantidad de, de nutrimentos, este, ya sea micronutrientos, que son las vitaminas, los minerales y los macronutrientos, alimentos con una densidad energética suficiente que van a proveer al cuerpo, este, la inmunidad intestinal, porque también a partir de ahí, o sea, hablamos del sistema inmune, pero el sistema inmune, pues, se divide en varias secciones, ¿no? Entonces, desde, desde, este, el sistema digestivo funcionando perfectamente, los probióticos, los prebióticos, todo eso, este, en su conjunto, los alimentos ricos en fibra, este, los alimentos que, ese tipo de fibra que se fermenta en el organismo, todo eso es un conjunto para que esté funcionando de forma correcta el cuerpo. Ok, entonces, estoy entendiendo de que los alimentos pueden influenciar de manera positiva el funcionamiento de nuestro sistema digestivo o negativa y de eso depende el sistema inmunológico. También desde ahí, la inmunidad intestinal del sistema digestivo es importantísima para la función del cuerpo. El agua, el consumo de agua, ¿tiene que ver con esto del sistema inmunológico, de la limpieza, del intestino, no sé, algo que tenga que ver con, con esa función? Bueno, pues, el agua es importantísima porque sirve como un disolvente y transporte para las sustancias que nosotros consumimos, ¿sí? Entonces, a través de la sangre, pues, va, este, sustancias, este, hace que, que la dilución de la sangre sea mayor o menor. Entonces, el agua es importante. Si representa el 65% de nuestro cuerpo, es importante para los procesos, reacciones que se llevan a cabo a nivel celular, ¿sí? De ese 65%, una cantidad está dentro de la célula. O sea, si la célula está deshidratada, no se puede llevar a cabo ciertas funciones y el agua en sí, pues, transporta oxígeno. Oxígeno, este, en la célula significa un buen funcionamiento de todo el sistema inmune. Las células del sistema inmune, las células, este, los linfocitos B, o sea, todo lo que tiene que ver con, va a hacer que, que tengan un mejor trabajo. ¿Qué puede afectar, este, pues, si se acumulan esos desechos, este, en el cuerpo puede estar afectando también de forma negativa? Ok. Eh, habías mencionado al inicio que las cáscaras también deben ser parte de, 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 de los alimentos o deben consumirse algunos alimentos con su cáscara, pero esto, entonces es importante elegirlos bien y limpiarlos bien. Eh, los alimentos que consumimos que tienen mayor cantidad de, este, de fertilizantes plaguicidas, o sea, todo eso a veces lo consumimos nosotros, este, y eso puede estar, este, causando disrupciones endócrinas en nuestro cuerpo, causando reacciones, este, pues, contrarias a lo que esperamos. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, un lavado, este, de frutas, de verduras, este, la correcta desinfección de, de los alimentos que consumimos van a, este, pues, proveer a nuestro cuerpo las sustancias nutritivas sin esas sustancias ajenas a nuestro cuerpo. Es importante el lavado de frutas, de verduras, la desinfección, sobre todo de, de ciertos alimentos que son regados, como la lechuga, este, que puede tener, este, ciertas sustancias bacterias que pueden llegar a afectar de forma negativa. Sí. Eh, licenciado Grageda, muchas gracias por acompañarnos. Realmente es un tema importante este que estamos tratando sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico a través de nuestra correcta alimentación. Gracias por estar aquí. Gracias por tu invitación. Muy bien, amigos, seguramente tienes dudas, así que escríbenos a las redes sociales o a los teléfonos que aparecen en pantalla y aquí responderemos todas tus preguntas. Gracias y sigue acompañándonos. ¿Sabes cómo mantener tu sistema inmune fuerte? En el Hospital La Carlota tenemos diferentes programas de estilo de vida saludable para ayudarte a mejorar y mantener tu sistema inmunológico fortalecido. Creemos que la buena alimentación basada en plantas con nutrientes altos en vitaminas y minerales son fuente de fuerza y vitalidad para el funcionamiento del ser humano. También creemos que mantener nuestro cuerpo en movimiento con rutinas de ejercicio ayudan a la coordinación. psicomotriz y liberar el estrés de tu vida diaria. Si ya comenzaste a hacer cambios, te animamos a fortalecer tus buenos hábitos visitando el Centro de Vida Sana del Hospital La Carlota para recibir orientación personalizada y hacer cambios físicos, mentales y espirituales que beneficien tu sistema inmunológico. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Para contrarrestar el estrés, exigencias laborales y algunos padecimientos que pueden debilitar nuestro sistema de defensas, es muy importante el estilo de vida que llevamos. El ejercicio físico y la alimentación son parte fundamental para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Debido a que nadie está exento de sufrir diferentes infecciones, debemos comprometernos en cuidar este sistema. Te invitamos a compartir con tus amigos y familiares esta importante y valiosa información. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.